Música Venirá Señor contigo vos, yo quiero ser de pie Oh Señor, escucha la voz, yo quiero estar cambiando Manos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz Cristo quiere ver, sacer o sol, y anuncien su verdad Venirá Señor, lo listo es tu, daré tu voluntad Oh Señor, escucha la voz, yo quiero estar cambiando Manos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz Hay lugar si quieres trabajar, y dar amor de Él Puedes ver su gloria al mundo, y su voluntario amor Oh Señor, escucha la voz, yo quiero estar cambiando Manos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz Vives que has salvado por Jesús, su amor conoces ya A la puerta luz, la fe en la luz, de Cristo vive ya Oh Señor, escucha la voz, yo quiero estar cambiando Oh Señor, escucha la voz, yo quiero estar cambiando Amos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz Oh Señor, escucha la voz, yo quiero estar cambiando Amos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz Amos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz Oh Señor, escucha la voz, yo quiero estar cambiando Amos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz Amos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz Amos luz ardiente, feita luz, y obedecer la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!